El Fantasma Errante El Fantasma Errante Entonces ya, pues yo fui, me fui, esa escuela está en un municipio que se llama San Cristóbal de la Barranca, en los límites de Jalisco y Zacatecas, muy muy retirada de la ciudad. Pues la primera irregularidad que yo encontré, o el primer indicio que yo encontré de que algo estaba mal ahí, era de que llegando a la escuela, la encontré sin niños. ¿Cómo? Entonces tuve que ir por los niños casa por casa, para invitarlos a que regresaran a clases, entonces pues para un maestro dices, bueno es normal porque hay mucho tiempo sin maestro, en el área rural los niños se ocupan en trabajar y ayudar a las labores del campo, Entonces tuve que ir por unos hasta el cerro, porque no todos vivían en el mismo pueblito, había niños que vivían a cinco kilómetros, a seis, a siete. Ajá. Entonces pues uno de esos niños que vivían en el cerro, sus papás me dicen, maestro, usted no va a durar mucho aquí, usted necesita, pues ya en este mes irse porque aquí no va a durar. Sí, tú gracias. Bueno, bueno, dije pues de qué se trata, ¿no? Ajá. Mi primer semana de clases así me la llevé, ahí en las escuelas rurales, pues tú te quedas a vivir en la escuela, el maestro se queda en la escuela. Ajá. Entonces se me hizo raro que los papás en la junta que yo les hice de inicio, me dicen, maestro, yo en mi casa tengo una habitación para que se vaya a quedar con nosotros. Como que me lo tomaron a amar, decirles que yo no me iba a ir a quedar a sus casas, que yo me iba a quedar en la escuela, porque para eso en la escuela había una casa para el maestro. Pues los papás como que los vi molestos, pero ningún papá me dijo nada, no me avisaron. Bueno, la tercera semana de clases, en el salón de clases, yo estaba con los niños, ya todos los niños estaban en clases, y de repente escuchamos en los baños que tiran el bote donde tenían el trapeador y las escobas. Y bueno, pues mi razón, mi razón científica, dije, es un niño que se metió al baño sin permiso, se me salió por la ventana, y ahorita voy a ir a darle una santa regañada y lo voy a regresar a que esté estudiando. Ok. Le encargo a un niño de los más grandes, porque los maestros de la vida rural tienen en el mismo grupo primero, segundo, tercero, cuarto, punto y sexto. Le encargo a un niño de sexto al grupo, le digo, déjame ver qué pasó en el baño. Entonces ya salgo al baño, me asomo, y pues no, no era nadie, estaba el bote, el agua derramada, el bote tirado, las escobas ahí desparpajadas, las vuelvo a juntar, las vuelvo a poner en un lugar donde no se muevan, y me regreso. Cuando voy regresando, me vuelven a tirar el bote, vuelven a tirar las escobas. No, pues me encendí. Claro. Me encendí y le grité al supuesto niño, le digo, mira niño, no me hagas esto, porque no soy como los demás maestros. Regresé al salón de clases, y ya los niños me avisan de que me dicen, no, pues maestro, es que a veces se mueven aquí las cosas. Un niño me dijo eso, ¿verdad? Ya saliendo de clases, me veo en la necesidad de ir a visitar a otros niños que no habían acudido a clases. Me dice un niño, maestro, allá vive Juan y vive otro niño que no han venido a clases. Él y su hermanito, pues sus papás no los quieren mandar a clases. Entonces, pues los voy a buscar. Llegando a su casa, me reciben los niños, y ya les digo, yo soy el nuevo maestro, y los vengo a invitar para que vayan a clases, y quiero hablar con sus papás para saber por qué no los han mandado, y ya hay maestro. Entonces me dicen los niños, sí, espérenos, vamos a ir a la parcela a avisarles a nuestros papás, porque andan en la labor. Espérenos, aquí ahorita venimos. No se vaya a mover. Bueno, yo me quedo a esperarlos en el jardín de su casa, y tenían una como tequia donde tenían agua. Veo salir a una niña chiquita como de unos cinco o seis años, y bueno, pues de hecho, la niñita, o sea, la vi salir y dije, bueno, esos niños dejaron a su hermanita sola, ¿no? Me preocupé muchísimo. Entonces la niña corrió hacia donde estaba el pasto, le dije hola, y la niña me dijo hola con su manita, y se regresa y se metió a la casa, se metió a la casa de los niños. Entonces ya regresan los niños, y me dicen, ahí vienen nuestros papás, y ahí vienen. Ah, bueno. Entonces ya llegan los señores, me invitan a pasar al porche de su casa, y pues me invitan un vaso de refresco, porque eran como las tres de la tarde. Hacía bastante calor. Entonces, pues ya les empiezo a preguntar que por qué no mandan a sus hijos a la escuela. Y les digo, ¿por qué no han mandado a sus hijos a la escuela y a la, pues a la niña chiquita también? ¿Por qué no la mandan? Digo, porque pues, ya yo ya tengo varias semanas dando clases, y pues ustedes no los han mandado. Entonces, la señora, cuando yo les dije que había una niña chiquita, la vi como que me hizo una cara de angustia, de molestia, y se metió. Y me dijeron, maestro, no puede esperar tantito aquí afuera, que tenemos que discutir algo en familia. Se metieron, y pues yo escuché gritos, escuché llanto, escuché muchas cosas, y pues yo dije, híjole, ya la regué. Algo hice, y ya la familia está en conflicto. Entonces sale el papá de los niños, y me dice, mire maestro, le vamos a mandar a los niños, pero no queremos que vuelva a venir aquí a la casa. Bueno, dije, no sé a qué se deberá. Me voy a la escuela, eso me pasó ese día, pasan otros cuatro días, en pleno día, yo dando clases, me llega una señora con otros dos niños, y la señora muy asustada me dice, maestro, ¿a poco usted se está quedando aquí en la casita? Le digo, sí, ¿por qué? Ay, maestro, que no le han dicho, le digo, ¿de qué o qué? Pues es que hay muchos peligros aquí, entonces yo le digo a la señora, yo por eso estoy preparado, estoy preparado para todos esos peligros que hay aquí, que alacranes, que víboras, que, ¿verdad? Yo estoy decidido a hacer de frente a todos esos, pues, peligros, con tal de que sus hijos estén recibiendo educación. Entonces la señora nomás me movió la cabeza y se fue, y me dejó a los niños. Entonces, en la noche, esa noche, me empecé como que a hacer mi planeación y empecé a pensar, ¿por qué me diría eso la señora? Pues sí. Entonces, cuando yo estaba pensando eso, empiezo a escuchar un ruidazo en el salón de clase, pero ruidazo tremendo, de bancos, se escuchaba cómo los jaloneaban, se escuchaba que quebraban cristales, entonces pues yo salgo con un foco de mano, muy asustado, porque ahí la escuela sí tenía luz, pero yo le apagaba el interruptor de la luz a los salones y no llegaba hasta alumbrar la luz de la lámpara hasta donde estaba la escuela. Entonces, pues mi casita quedaba así como a unos, digamos, 100 metros del salón de clases, pero había un pasillito que daba derechito. Entonces, pues yo salgo asustado, digo, bueno, me quedará en robar lo que tengo ahí en el escritorio, o las computadoras que les mandaron a los niños, no sé. Me pasaron mil cosas por la cabeza, menos lo que vi. Cuando ya me acerqué y prendí a los focos, pues no era nadie, los vidrios no estaban quebrados, los bancos estaban en su lugar, o sea, no era nadie. Entonces rodeo la escuela y digo, a alguien me quiera hacer una mala broma para espantarme y que me vaya yo de la escuela, porque algo han de querer, que no esté, por lo cual no quieren que haya maestro aquí. Eso fue mi pensamiento racional. Sí. Cuando yo regreso a la casita, me da un chiflido de aire frío, 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 frío. Entonces, en esos meses, estoy hablando de unos meses calurosos. El mes de agosto, para terminar y empezar septiembre, es un mes muy caluroso. Entonces digo, bueno, ¿por qué tanto frío si aquí es una zona calurosa? Pasó al otro día, les digo a los niños que quién me hizo la broma, hago una junta, hablo con los papás. Y uno de los papás dice, yo no quería hablar, maestro, pero ya voy a hablar, porque ya usted está empezando a ver cosas que el otro maestro que estaba aquí vio y nosotros le avisamos y el otro maestro no hizo caso y terminó colgado. ¿La población fue quien tomó esa acción de colgarlo? ¿Quién fue? No. No. Pasa lo siguiente, el maestro se colgó en el salón de clases adentro. O sea, nadie me había dicho nada, ni en la supervisión de zona, ni nadie me había... O sea, nadie. Fueron los papás. De hecho, me enseñaron el acta de defunción. Empecé, pues, yo a ponerme de cuatro colores, cinco colores. Entonces, yo empecé a preguntarles a los papás, y les dije, en serio, si ustedes quieren que yo me vaya, díganmelo. No me hagan esto. No me asusten de esta forma. Entonces, ya los papás me dicen, no, maestro, no queremos que se vaya. De hecho, es un muy buen maestro. Está dando clases muy bien. Nosotros lo queremos retener. Por eso le estamos ofreciendo que se quede en nuestra casa. Para que usted no se quede aquí, porque el otro maestro no sabemos por qué. ¿Qué le pasó? Y empezó muy bien, así como usted, pero él empezó a ver cosas. Le empezaban a tocar la puerta en la noche. Ay, no, se me está haciendo, me está dando escalofrío, porque me estoy acordando. Sí. Le empezaban a mover los libros del librero, se los aventaban. Le asustaban a los niños en el baño. Los niños tenían miedo de ir al baño, ¿eh? De hecho, cuando iban al baño, iban de a dos, de a dos niños. Sí. Entonces, pues ya que me platicaron eso, a fin de mes que yo salgo a junta de consejo, pues hablo con mis demás compañeros, con el supervisor de zona y le pregunto, oiga, fíjese que me acaban de decir los papás la semana pasada, que en el salón de clases se murió el compañero del ciclo antepasado. ¿Por qué no me dijeron? Sí. El supervisor se quedó mudo y me dice, mira, es que de por fin nadie quería ir a esa escuela y ya que habíamos visto que ya salió un valiente, pues, ¿cómo te íbamos a decir? Y ya, o sea, se te iban a quitar las ganas de ir. Ah, mira. Pero yo les explico, les digo, pero, o sea, investigaron quién lo mató. O sea, a mí me entró un temor, ya le tenía miedo yo a la población, porque mi mente me decía, aquí a este maestro lo mató alguien de la comunidad. Claro. Entonces ya cuando me empezaron a explicar que el maestro se ahorcó, y ya refuté con los papeles que me enseñaron los padres de familia, ya me quedé más tranquilo y me regresé, pues, descartando esa posibilidad de que me fuera a atacar la población a la escuela. Sí. Entonces me dio por prender una veladora en el salón de clases, prender una veladora pasó todo septiembre, y yo estaba poniéndole su veladora al excompañero, ¿no? Ahí su veladora. Se viene noviembre, día de muertos. Sí. Entonces, pues, obviamente nosotros los maestros, pues, llevamos a cabo el altar de muertos y actividades culturales, ¿verdad? De acuerdo a lo que la gente celebra en ese tipo de lugares. Me dice un niño, maestro, tenemos una foto del otro maestro, le quiere dedicar el altar a él. Y yo les digo a los niños, sí, qué buena idea, de hecho, les digo, qué buena idea, vamos a dedicárselo a él. Sí. Bueno, pues, el día que armamos el altar y pusimos la foto, la foto se empezó a chicharrar como si la estuvieran quemando por dentro del vidrio. O sea, entre el mato y el vidrio se empezó a hacer así como gromitos, bolitas, como si la estuvieran quemando por dentro. Entonces, dije, no, pues, esto ya, ya no es normal, ¿no? Sí, claro. Ya no es normal. Entonces, yo hablo con una de las mamás muy religiosa, que era muy religiosa la señora, y le digo, señora, ¿sería tan amable de regalarme una Biblia? Ay, sí, maestro, claro que sí. Dice, al rato en la tarde se la traigo. Pues, tuve un conflicto tremendo con los papás. Sí. Porque no querían que la Biblia estuviera dentro del salón de clases. Y me reportaron, porque, pues, ven que la educación es laica y gratuita. Entonces, la laiquidad, pues, de verdad. Pero, pues, yo hablé con el supervisor y le dije, bueno, ustedes tampoco me avisaron que se había muerto ahí un profesor. Pero no solo que se hubiera muerto, sino que ahí se manifiesta, porque no creo que haya sido el primero. Y en condiciones, pues, que no quedaron claras. Exacto. Entonces, bueno, pues, me dice, cada quien sus creencias, dice, nada más no queremos que usted tenga la Biblia aquí en el salón de clases. Allá en su casita la puede tener. Bueno, resulta que, pues, yo la dejaba en mi casa la Biblia. Y seguían haciendo escándalo en el salón en las noches. O sea, ya llegó un punto que yo ya estaba acostumbrado a cierta hora a escuchar el escándalo. Sí. Y se me hacía raro el día que no escuchaba. Entonces, bueno, un día me invitan a comer los papás de los niños que fui a visitar, que no querían ir a la escuela. Sí. Me mandan la invitación con los niños. Dije, bueno, pues, si los señores me corrieron y me dijeron que no me volviera a parar en su casa. Ajá. Entonces dije, bueno, yo voy a ir. A lo mejor tú cambian de opinión. Ya ve cómo es la gente de los pueblos. Sí. Sí. Entonces, pues, ya llegó a su casa y el señor me dice, discúlpeme, maestro, lo tratamos muy mal. Queremos explicarle la razón y el motivo por el cual ese día nos pusimos a discutir y usted vio una escena que no debió de haber visto. Le digo, a ver, explíquenme. Me preguntaron de la niña. Ajá. Me enseñaron las fotos. Yo vi las fotos de la niña. Sí. Y les dije, sí, esta niña estaba sola. Hijo, se fueron a buscarlos ustedes. Y se me hizo muy imprudente que la dejaran sola con la sequía de agua aquí sin una protección. Los papás me dicen con el corazón en su mano, llorando, dicen, maestro, esta es nuestra hijita, se nos murió. ¡Ay! ¡Qué caray! ¿Y luego? Me dio mucha tristeza porque vi su corazón partido en dos. Sí. Y me dio miedo y me dio, no sé, me dio todo al mismo tiempo. Empezaron a llorar y yo me puse a llorar con ellos. Y me enseñaron las fotos de la niña en el cajón, en el cepedio. De hecho, me llevaron al panteón, le fui a dejar flores a la niña y me dicen, maestro, el día que usted vino, nosotros no le quisimos, no quisimos decirle porque no queríamos asustarlo. No, pues no. Porque con lo que le ha pasado en la escuela y luego diciéndole a nosotros lo que vio aquí, pues usted se nos iba a ir y nos quedamos sin maestro todo el año. Sí. Entonces, yo la vi a la niña de carne y hueso, yo vi que era una persona física. ¿Normal? Sí. Y en la sequía donde ella murió, pues ese mismo año pusimos una cruz. Ya para finalizar el ciclo escolar, les digo a los papás que sería buena idea poner una plaquita en memoria del maestro que se ahorcó en el salón de clases. Entonces, investigando, 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 me di cuenta que ese maestro practicaba la sociología, cienciología, perdón. Ah, cienciología. Y la cienciología. Encontré unos manuales de cienciología en el buro del escritorio, un buro que estaba trabado. Entonces, un día lo destrabé, saqué, y encontré los manuales del maestro y algunos documentos del profesor que se ahorcó. Entonces, había un libro de alquimia, había un libro de la logia amazónica 60 y no sé qué. Entonces, yo le dije a una de las mamás, quiero que este material textual me lo queme. Esto es peligroso para los niños, es peligroso para... Yo considero que esto no debe estar aquí en la escuela. Así como ustedes quemaron mi Biblia, porque hubo un papá que me quemó la Biblia, o sea, que me pasó decirles que se metió, se robó mi Biblia y me la quemó. Ah, mira. Y les digo, así como ustedes me hicieron lo de la Biblia, yo también voy a hacer este material, la Secretaría de Educación Pública no permite que lo tengamos aquí. Me di a la tarea de leer el manual. Va pidiendo a ellos, a los que la practican, despojarse o desprenderse de sus creencias que tienen tradicionales, para empezar a creer en cosas nuevas, pero también les va pidiendo castigos corporales y también les va pidiendo aportaciones económicas y bueno, es algo tremendo. Sí, bueno, la esencia de esto es que les enseñan la doctrina de ellos, es que la gente empiece a creer en uno mismo, es decir, no creer que hay un Dios, no creer que... sino que uno mismo, lo voy a poner entre comillas, que uno mismo es una especie como de Dios. Y entonces, esto implica que todas las demás personas también pueden llegar a ser dioses. Entonces, esto es... Es ahí donde entra el problema del por qué el maestro se suicidó, porque ahí en la bitácora del maestro, él escribió, o sea, ahí estaba en la bitácora del maestro, entre esos documentos, lo último que ese maestro escribió antes de morir. Sí. Entonces, pues, él dice, bueno, escribió ahí... A ver, ¿qué dijo? Ya no tenía sentido vivir esta vida física si él ya tenía un plano espiritual en el tercer mundo y que, pues, ¿para qué iba a estar él aquí? Sufriendo y batallando las penumbras de este mundo, y por eso él decidía quitarse la vida. Yo creo que se refería al tercer cielo donde se encuentra Dios, sin embargo, al quitarse la vida, al ser una persona suicida, se supone que esta trascendencia no es como una persona que fallece en causas normales. No. Una decisión terrible. No, no, viene lo bueno. Bueno, yo quemé todo eso, lo tiré, me deshice de él. La bitácora del maestro se la llevé al supervisor de zona para que la viera, para ver si podía aportar algo para que se esclareciera la investigación del por qué se mató el maestro, ¿no? Sí. Bueno, resulta de que, bueno, después de que tiro eso, me encuentro una ouija. Ok, si faltara algo. Bien escondidita, bien escondidita entre el librero del maestro y la pared. O sea, entre lo que es el librero y la pared, el espaciacito que queda pequeño, ahí estaba metida. Quiere decir que el maestro utilizaba la ouija. Sí. Para, pues no sé, jugar o... Consultar, tal vez. Entonces, bueno, pues yo ya viendo tantos detalles, me doy a la tarea de hablarle a un amigo mío. Es un conocido mío, pastor de Estados Unidos. Este, en su religión de él, en su orden de él, él tiene, pues la potestad o la facultad de reprender ese tipo de espíritus, ¿no? En espíritus malignos y que molestan a la gente. Y le digo, oye, este, fíjate que estoy acá en los límites de Jalisco y Zacatecas, este, tengo estos problemas. ¿Cómo ves si me vienes a visitar a la escuela? Y me dicen, mi amigo, ¿sabes que sí? La próxima semana llego en, hagas, tales horas, vas y me recoges al aeropuerto ahí en Guadalajara y nos vamos a tu escuela. Bueno, pues ya me lo llevo a la escuela y él empieza, pues, a orar en mi cuarto, luego en el salón de clases. Entonces, llegamos un sábado, no había clases, no había nadie. Entonces, el domingo, el domingo empieza las ventanas de la escuela a temblar. No sé si han escuchado cuando el vidrio tiembla, que pasa un camión y se siente la vibración. Claro. Así, así empezaron las ventanas. O sea, no había viento, estaba todo tranquilo. Esa zona no es de terremotos, porque no hubo ningún terremoto. Bueno, empieza, empieza a temblar. Para esto ya estábamos en Semana Santa. Sí. Bueno, pues, complicaron las cosas porque, este, la gente toda se juntó y me dijeron que, que iba a ser, este, mi amigo, ¿verdad? Que, que, para qué lo invitaba yo ahí a la escuela. Entonces, les dije, bueno, este, él sí se puede quedar en una casa de ustedes. Sí. Entonces, este, la, la madre de familia que me regaló la Biblia, le dio alojamiento. Sí. Entonces, este, como ahí la, la, la población es extremadamente católica, pues son muy celosos de su, de su religión. Sí, sí, está bien, sí. Va lo siguiente. Una de las mamás me empieza a decir que la niña de los padres de familia, que me corrieron la primera vez que fui a visitarlos para, para que los niños fueran a la escuela. Sí. Sí. Y, por qué dicen, o sea, me platican que la niña les decía a los papás que el maestro le hablaba desde la sequía, de donde estaba el agua. Y que la niña, este, pues, caminó y que cuando la encontraron ellos ahogada a la niña, que fue en un ratito, que la niña se le salió, que porque la niña, pues, escucharon ellos que andaba jugando y que de repente la niña se salió. Y que ya la encontraron ahogada con una paleta de caramelo enredada en su pelo. Entonces, en esa zona es muy difícil encontrar una paleta de caramelo, porque las tienditas rurales solamente venden productos de primera mano, o sea, arroz, frijol, azúcar, no venden muchas golosinas. Sí, lo que llaman la canasta básica, ¿no? Así es. Entonces, me platican los papás que el otro maestro era muy dado a tener una, 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 este, un frasco lleno de paletas de caramelo. Ahí en el lado de su escritorio, y que a los niños les daba una paleta de caramelo cuando salían, o cuando sacaban un 10, o así. Bueno, pues, ya, este, yo dejo pasar el tiempo, mi amigo hace su, que la, su oración, y me dice que ya el lugar está exorciado, que ya no hay, ya no hay, este, demonios, y ya no hay entes, y se va. Sí. Entonces se va, y yo me quedo a seguir, a proseguir el ciclo escolar. Claro, sí. El 10 de mayo, les hago a las mamás un festival. En el video que una de las mamás tomó, se ve la silueta al lado mío de otra persona sentada en el escritorio. Ah. ¿No se puede identificar quién fue? No. Ok. Queremos pensar que es el espíritu del maestro, que se ahorcó en las cuentas. Sí. Entonces una de las mamás me dice, miren maestro, en el video sale algo ahí, sale algo ahí maestro, pero no se, no se, no se ve bien. Sí. Porque pues la calidad del video no era, no, no era muy buena, era un teléfono, pues, no, no, económico, no era de esos teléfonos muy caros, ya, con muchos pixeles. Y, bueno, eso ya nos pasó. Después cuando yo salgo todos los fines de mes a la junta seccional de maestros. Sí. En el camión, hasta el fondo de atrás siempre hay una persona que se me queda viendo. Siempre, siempre. Y un día para romper el silencio, porque dije, bueno, este individuo, pues, diario, diario, que viajo, o sea, siempre, todos los meses, se me queda bien. Voy a ir a sentar y a hacerle plática porque el camión está solo, nada más yo y la persona que está hasta atrás. ¿Verdad? Sí. Me siento al lado de la persona y platico con él. Obviamente no era el maestro porque yo vi la foto del maestro. Ajá. Platico con él y él me dice, este, y si yo lo conozco, usted no necesita presentar, yo sé que es el maestro pulano de tal, de tal escuela, y usted vive en tal lugar, y tiene su hermano que se llama así, y su hermano, y su hermana está, y bla, 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 bla. El señor me dejó frío. Dije, bueno, me está, alguien me está investigando, ¿cómo este señor va a saber cosas que yo no he platicado aquí? Entonces me dice el señor, no, no se asuste más. Yo soy, yo soy brujo. Así me lo dijo, soy brujo. Sí. Y yo quiero decirle que en su comunidad hay una bruja, que es la que le está molestando con los espíritus que envía a la escuela. Ah, ¿será? Sí, salió. Y me dio el nombre de la persona. Ajá. Es doña fulana de tal. Ah. Y, pues yo, bueno, o sea, yo tomé las cosas en serio después de todo lo que había vivido, y cuando regreso a la comunidad, pues, voy a visitar a esa persona. Sí. Y me abrí la puerta y me dice, lo estaba esperando, maestro, yo sabía que usted iba a venir. Órale. Era una señora guapa, ¿eh? No crea que una señora fea, la típica bruja que uno se imagina o que ponen en la tele. Una señora guapa, bien conservada, de dinero, porque la señora era la más pudiente de ahí del pueblito. Sí. Y, pues, me dice, maestro, yo solo quiero decirle que lo que le dijo la persona en el autobús es mentira. Sí me dedico a la limpia, sí me dedico a la magia blanca, este, me dedico a cosas buenas. Lo que pasa es que me quieren poner en mal con usted. Y digo, bueno, pero, pues, ¿por qué conmigo? Pues, ni que yo fuera el presidente, ¿no? O sea, soy un simple maestro. Ahí están empezando a huyar los perros horribles aquí. Es que está cerca. Ay, qué feo. Se está aproximando. No, no me diga eso, porque salgo ahorita corriendo de aquí. Pues, llévate tu celular y le tomas una foto. Entonces, bueno, tengo la plática con ella, me dice que ella se dio cuenta que vino mi amigo pastor a orar por la escuela, pero me dijo, es que mire, maestro, cuando corren a una de esas cosas, se trae siete más. Y esas siete entes lo quieren atacar a usted. Eso que usted vio en el camión no era un humano, era uno de ellos. Entonces, me dejó frío la señora de nuevo diciendo, pues, me está sucediendo esto a mí. Sí, sí. Yo ya quería tirar la toalla en ese momento y decir, no, pues, ya, o sea, no termino el ciclo escolar, ya me estoy volviendo loco, o sea, no me puede estar pasando esto a mí. Sí. A mí no. Entonces, me habla mi amigo. Él estaba en Chicago. Y me entra la llamada precisamente en ese momento que yo estaba con la señora. Me dice, no te preocupes, Edgar, estamos orando todos por ti. Está la iglesia de Oklahoma orando por ti, la iglesia en Monterrey orando por ti, las iglesias hermanas en la Ciudad de México orando por ti. Y me dice él, dice, yo sé, yo sé, dice, que el mal te está queriendo que tú te vayas de ahí porque el mal quiere que esa gente se quede sin lo que tú llevas ahí. Era algo tremendo porque al siguiente día escucho un comentario en una junta que tengo con los papás de una mamá que, pues, me dio aliento de seguir. Me dice, maestro, teníamos 10 años que no hacían un festival del Día de las Madres, 10 años que los niños no desfilaban, 10 años que no se hacían honores a la bandera, 10 años que no se hijaba la bandera el 24 de febrero. Y no queremos que se vayan. Pero queremos que duerman en la casa de nosotros, que ya nos turnamos, ya nos pusimos de acuerdo y un mes le va a tocar con uno y el otro mes con otro y el otro mes con otro, en lo que acaba el ciclo escolar. Porque ya no queremos que le sigan pasando cosas y que lo sigan a sus fans. La gente se daba cuenta que yo me estaba poniendo mal porque yo dejaba de comer. ¿Cuál sería la conclusión de este caso tan espeluznante que nos narraste? A ver. Eran demonios. Eso es. Eran demonios. Eran demonios. Sí. Yo los llegué a ver. Claro que sí. ¿Pero cómo los viste? ¿Su apariencia física? Su apariencia física, pues, como un espectro, digamos. ¿Han visto la película El Señor de los Anillos? Sí. ¿Han visto los espectros que salen ahí con las espadas? Sí. ¿Qué quieren matar al enanito? Sí. Así. Híjole, pues. Qué horroroso. Qué horroroso. Y a las dos de la tarde, no fue ni a las tres de la mañana, ni el viernes trece. Afuera de la escuela, me dio por voltear afuera. Sí. Un día que estaba lloviendo, y en una esquina de la escuela vi una de esas cosas parada, observando hacia la escuela. Ajá. Entonces, bueno, mi amigo y el sacerdote de ahí, porque también los papás llevaron al sacerdote, que echar agua bendita y demás, dice, bueno, pues toda la ayuda es buena, ¿verdad? Sí. Muy bueno. Entonces, mi amigo me dice, ¿sabes qué? Ya no pueden entrar a la escuela. Ahora te van a molestar a donde vayas. Gracias a Dios, no pasó. No me molestaron ya. Ya fue la última vez que los llegué a ver. Sí. Ahí a... Afuera de la escuela. O sea, en esa escuela vi el alma de una niña y esas cosas. Sí. Yo no creía que podrían estas cosas materializarse, pero ahora sí lo creo. Dado a eso, yo empecé a investigar en lo paranormal, empecé a contactarme con gente que, igual que yo, son maestros, que han tenido experiencias igual que yo. Sí. Pero fíjense que hay un enorme problema aquí en México. ¿Cuál? Que cuando un profesor o una persona dedicada a la ciencia o con una profesión seria, pues hablamos de este tipo de temas, somos toma de burla, somos opresionados de alguna manera por la comunidad científica. Y muchos compañeros que han vivido situaciones que yo viví, no las quieren compartir porque tienen miedo a eso. Yo la verdad es que a mí ya, yo ya vi eso, o sea, ya no me, pues ya no me da vergüenza. No me da vergüenza porque yo sé que la ciencia ahorita está aceptando que hay un plano de tercera dimensión que nosotros no conocemos. Efectivamente. Y sabemos muy poco. Quiero mandar saluditos a Ejido Periquitos de Reynosa, Tamaulipas. Señor. A la Jacinta de Santiago, Nuevo León. Y a todos mis compañeros, todos los maestros del sector 33, de la 78, de la técnica 54, de Ramos Arispe Coahuila. Anímense, anímense a contar sus relatos porque también les han pasado cosas a ellos. Ya tenemos aquí en la línea a Vicente Cruz. ¿Cómo estás, Vicente? Muy contento de participar, señorita. Te escuchamos muy bajito. ¿Puedes hablar más fuerte? Sí, claro. Perfecto, Vicente. Bienvenido, amigo. Sí, muy contento de participar. Les voy a contar un relato que le pasó a mi prima. Sí. Ella, en ese momento vivíamos en la Agricola Orienta. Sí, sí. Y ella salió a trabajar, salía a la escuela muy temprano, como a las 5 de la mañana. Ok. Ella me informó que saliendo aproximadamente unas 3 cuadras, antes de llegar al sitio donde tomaba su transporte público, vio un perro negro, pero muy grande. Sí. Y no solo ella, sino también otra persona que iba por el otro lado de la acera. Y lo chistoso es que tal vez, digamos, es natural, ¿no? Un perro negro o un perro urbano. Sí. Pero los demás perros empezaron a aullar. Eso ya no se me hace normal, ¿eh? Podrían empezar a ladrarle, como son perros, son animales territoriales. Sí. Pero aullar no, aullar no, ¿eh? Eso no es normal. Ajá. Y me dijo que el perro era extremadamente grande. ¿Tenía los ojos rojos? No. Como me dijo que los tenía brillantes, como amarillos. Ah. O rojos, no, amarillos. Ok, sí, sí. Quizás sea por las, tal vez por las farolas, ¿no? Que tal vez se le reflejaban en el hilos, en el kiris. Sí, claro. Pero, de hecho, esta niña es de pueblo. Ajá. O sea, ella nació en un pueblo, entonces, ella sabe reconocer muy bien, ahora sí que este, lo que es salvaje, lo que es anormal. Ok. Y entonces, dice que ella le entró un miedo. Incluso la persona que iba del otro lado también, también vio a esta entidad. Sí. Y le dijo que mejor se fueran por otra calle. Ajá. Entonces, no fue solamente ella, sino hubo otra persona. Ok. Y eso sí se me hace escalofriante, porque yo siempre, yo siempre, a mí me han contado que existe este, este personaje legendario que es el Nahual. Ajá. 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 Sí, y convertirse en un brujo, se dice, adquiere esta presencia de un animal, se transforma. Claro, y no solamente, eso es, este, aparte de, es continental. Recordemos los, los, este, antiguos, este, habitantes de, de Norteamérica, los apaches, los. Ah, exacto. De Ergojas, ellos también, de ahí empieza todo lo del Nahual, también tenían su deidad. Claro que sí. Oye, Vicente, me das un segundito para hacer una pausa y regresamos a comentar esto que dices que es importantísimo. El Miedo Fon sigue listo, 55, 21, 93, 59, 26. Mi esposa tiene un gran físico. Atentamente. Albert Einstein. Sabiduría en las redes. Continuamos, estamos platicando acerca de lo que tú has vivido, si eres guardia de seguridad o trabajas en la noche en algún lugar y has tenido que enfrentarte a esta actividad paranormal en tu empleo. Entonces, te estamos esperando porque estas entidades, estos espíritus han muerto y han cruzado al otro lado, se dice, pero pues hay algo que los está deteniendo. En teoría, en teoría, debían haber cruzado, se quedan aquí y regresan a este mundo físico a comunicarse. Sí, claro. Está en la línea nuestro amigo Vicente, ¿verdad? Sí, aquí estoy. Perfecto, amigo, antes de irnos a la pausa, tú mencionabas algo muy interesante que sí, lo hemos visto en algunas películas, lo hemos leído en algunos libros, la importancia de los animales en cuanto a la magia o los ritos ancestrales que se tenían. Y tú lo mencionaste bien continentalmente, estamos hablando de que en América, pues pueden ocurrir este tipo de situaciones, ¿no? Hay mucha relación, mucho nexo con la forma que tienen los animales, esa metamorfosis también en la que algunas personas pueden llegar a experimentar. Sí, es cierto que no por nada en las tribus antiguas, ¿no? Se hacían llamar de acuerdo al animal que veían, ¿no? No sé, un búfalo. El tótem. El famoso tótem, ¿no? Exactamente, sí. De ahí viene todo ese origen. Y entonces, tú le encuentras una relación con lo que nosotros conocemos ahora con el chamanismo y sobre todo el nahualismo, ¿no? Claro, sí. Sí, sí, es bien cierto eso. Todo eso se origina en la antigüedad, ancestralmente. Fíjate que yo no lo había relacionado de ese modo, aunque pues sí parecer un tanto lógico, ¿no? Pero cierto, tienes mucha razón, las tribus nativas americanas sí acostumbraban eso, tenerle gran culto, gran respeto a los animales. Inclusive, pues ellos se hacían, no sé, valer por el carácter del mismo animal, ¿no? Es decir, era lo que los representaba, ¿verdad? Sí, claro, sí. Animales sagrados también. Exacto, amigo. Pues bastante interesante esto que pasó, pues este famoso perro que llegaron a ver. Sabemos que hay una figura que le conocemos como el cadejo, en donde es un perro negro muy grande, pero tiene los ojos rojos. Y no es más que otra representación del Satanás, dice, bueno, más bien, de algunos demonios. No necesariamente Satanás, pero sí a algunos demonios. Entonces, este, es mencionado como esa bestia con aspecto de perro, pero sí con ojos rojos, o algunos le llaman que tienen ojos como de lumbre. Pero no fue el caso. ¿Con Chupacabras? Bueno, el Chupacabras es otro rollo, ¿no? Yo no sé si sea un mito, porque no he alcanzado yo a ver algún Chupacabras, ¿no? Pero sí es lo que se ha mencionado, que el Chupacabras tiene esa característica, una especie de perro que absorbe o que le roba la sangre a sus víctimas, los deja completamente secos, sin una sola gota. Estamos hablando de ganado, estamos hablando de animales inferiores, que supuestamente este ser, pues sí alcanza a vampirizarlos, ¿no? Claro, sí. Muchos piensan que es un tipo de murciélago. Exacto. Pero yo no pienso eso. Bueno, si te fijas bien, el murciélago, yo creo que de ahí viene, ¿no? Porque el murciélago tiene una apariencia física, no estoy hablando de sus alas, ni mucho menos, sino de su, digamos, su cabeza. Pareciera como que es un perro chiquito, ¿no? Sí, son las orejas grandes y tiene como garras al final de sus aténdices. Y su hocico es como, pues parecido al de un perro, ¿no? Ajá, sí, un perro, un perro chato. Exacto. Bueno, amigo, pues muchísimas gracias, Vicente. No sé si quieras agregar algo más. Ah, sí, que de hecho yo tengo un terreno aquí en San Francisco, y está por lo que voy a construir ahí. Ajá. Y allí voy a, este, lo voy a ocupar como una especie de observatorio. Ajá. Ah, guau. Tanto para OVNIs como para entidades paranormales, y este, yo tengo ese reto de recoger una evidencia. Órale, pues si gustas. Si la tengas, yo voy a contactarme con ustedes. Claro, pues te agradecemos mucho, ya sabes que aquí nuestra filosofía es que investigación que no es divulgada, no tiene razón de ser. Así que si tú investigas algo y lo puedes compartir, te lo vamos a agradecer muchísimo y le vas a dar sentido a esto que has hecho. Claro, el conocimiento sin ejercerlo no sirve de nada. Así es, correcto, amigo. Un gusto saludar a los dos y los admiro mucho. Hasta luego, Vicente. Que estés muy bien, Vicente. Muchísimas gracias. Saludos a todos los amigos que están por aquellos sitios, porque es un enlace en el que tenemos aquí con el programa, ¿no? Que se sienten un poquito cerca de su país. ¿Tú eres de México? Sí, de Guerrero, México. Saludos a Guerrero, a tus familiares que a lo mejor en este momento te están escuchando. A lo mejor sí, porque... Bueno, saludos a todos ellos. ¿Y de qué trata tu relato? Mi relato es que lo que voy a contar es desde el niño, cuando yo tenía como siete años. Sí. Cuando yo tenía siete años y estaba en la primaria y pues me dejaron solo. O sea, mi mamá se fue no sé dónde, mi abuelita me dejó y mis hermanos se fueron a jugar. Y ahí fue donde empezó a hacer que había fantasmas, ¿me entienden? Sí. Y pues, ahí cuando salí en la calle y pues me pegaron, me dieron una cachetada. O sea, me dieron una cachetada. Y cuando volteé a ver, dije que, ¿qué es eso? Dije, ¿qué fue eso? Y no veía nada. O sea, fue una cachetada como que así. O sea, y cuando volteé a ver, no vi a nadie. ¿Me entiendes? Tenía como siete años. Sí. Y pues, yo me expandé y pues me corrí y me tiré debajo de la cama. Ahora, imagínate los años que tiene uno, pero bueno, me tiré debajo de la cama y pues me espanté bastante porque no vi a nadie. Claro. Oye, ¿no le comentaste a tus papás? Se la conté a mi mamá, pero ella no me lo creó. Sí, eso es lo malo, ¿verdad? Cuando somos pequeñitos y nuestros papás o los adultos dicen, no, tú estás inventado, no es imaginación. Y después de esto, pues tú tenías miedo. Sí, imagínate, me dio como que una regalera, sí, como que tuve bastante miedo. Hasta me solté llorando, porque no sabía qué hacer, porque no tenía a mis hermanos, no tenía a mi mamá, ya no había nadie en la casa. No había nadie ahí en la casa y pues me solté llorando, solo. ¿Me entiendes? Sí. Oye, ¿y esas agresiones se repitieron o solo fue una vez? Ah, sí, yo creo que sí, porque cuando ya, cuando ya, como a los 14 años, los 15 años ya, me fui a estudiar ahí en la ciudad donde yo vivo. Sí. Saqué una foto, saqué una foto con mi celular, imagínate, una cara, una cara en la derecha, estaba bien, pero la otra cara, en la izquierda, es que me apareció una calavera. Ajá. ¿Tú viste una calavera? Una calavera. En esa parte es una calavera, pero en la otra parte es un humano. O sea, mitad humano y mitad calavera. Metá humano y mitad calavera. Qué extraño, ¿no? Pareciera una máscara. Sí, sí, sí. Pero aquella vez, como era 2012, el teléfono que traía era chata, pues. Pues, sí. Vaya. Y como yo vivía solo en aquella casa en la ciudad, porque era de mi, de mi, de mi, de mi madrina. Sí. Ellos ya, 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 ya lo ocupaban y me la dieron a mí, pues. Pues, yo lo ocupaba para estudiar, ¿verdad? Sí. Por eso me sucedió esto. Y en la noche, en la noche sentía yo que bajaban, que, porque eran dos pisos y que bajaban como que, no sé, como que así con el piel mojados. Así sonaba bien feo. Ajá. Y yo escondí, escondí, iba, iba, estaba escondido en el, debajo del cama, pues, porque yo tenía miedo, ¿verdad? Sí. Tenía miedo porque, imagínate el miedo, la adrenalina, lo que te da. Sí. Claro que sí, por supuesto, yo me puedo imaginar ese horror que sentiste. Es algo que podríamos, muchas personas no lo creen, pero yo sí, a pesar de eso, sigo creyéndolo porque es lo que me ha pasado, ¿me entiendes? Ajá. Y, pues, es peor, imagínate, porque todavía me sigue. ¿Ah, sí? Todavía me sigue. Pero, bueno, por lo menos ya no ha habido agresiones, ¿no? No había agresiones, pero, o sea, cuando yo he venido a vivir con mis tíos. Sí. Pues, en mis pasos me han agarrado los pies, o sea, me han agarrado así como que, en mis años me han subido, pues, como los muertos. Sí, sí, claro. Sí, ha habido agresiones. ¿Por qué crees que te pasa esto? ¿Cuál es la condición que tú tienes tan especial que te han escogido estos seres, o este ser, no sabemos si es uno o son varios, para estar contigo a donde vayas, molestarte? ¿Haces algo tú que consideres diferente, algo especial? Es decir, no sé, a lo mejor te gusta mucho tirarte las cartas del tarot, o tal vez vas a que te hagan limpias, o no sé. ¿Cuál podría ser la causa? Ah, yo no sé, porque se me hace, porque a mí me gusta mucho, yo encontré a mano peluda en el Facebook, en YouTube. Me gusta escuchar historias de fantasmas, porque desde aquella vez que me pasó, que me pegaron, que me dieron una tarjeta de que te dije. Sí. Y por eso me han gustado mucho las noticias de fantasmas, así, de... Me ha gustado bastante, he buscado páginas así. Sí. Me ha gustado bastante. ¿Por qué te identificas? Me ha gustado esto todo el día. Sí. Muy bien, ¿no? Pues, todo el día lo veo, y a ustedes también, gracias a ustedes, porque me dan la oportunidad de explicarte. Nosotros te agradecemos mucho esa confianza, y créeme que, pues, necesitas tratar de encontrar la causa de todo esto, y si no la localizas, en todo caso, buscar la forma de protegerte, de neutralizar estas energías, para que tú ya te sientas libre, te sientas, pues, sin este tiempo. ¿Qué tipo de presiones, amigo? No sé si tú tengas alguna religión, o cuál sea el camino que tú sigues. Católico, dirá. ¿Y ya te has acercado a los sacerdotes de tu comunidad? No. Ese podría ser un buen principio, amigo, para que empieces a dejar eso atrás. Pero, imagínate, cuando llegué aquí, he soñado bastante feo. Sí. ¿Cuándo tú te vas a acostar, haces oración? Mira, me ha parecido una mujer, así, con bancas blancas, así, vestido de blanca, ¿verdad? Hasta me han jalado ahí en la puerta, donde yo vivo. Sí. Y cuando, en la verdad, lo cierto, no te voy a mentir, me han jalado ahí en la puerta, y cuando me despierto, estoy ahí en la puerta. O sea, ¿te mueven de la cama? Sí. ¡Guau! Eso sí que está fuerte. Yo te recomiendo que busques ayuda de tu sacerdote, el que te corresponda ahí en tu comunidad, o que te recomienden a alguien, para que te hagan una especie de liberación. Porque probablemente es por ahí. Ayer, soñé bien feo, la verdad, soñé bien feo, y pues, como te diré, con mujer, pues, una mujer es blanca, y pues, he soñado bien feo, no he podido dormir, pero toda vez por... Intenté dormir hasta las 3 de la mañana, imagínate. Sí. Sí, sí, me imagino. Tenías insomnio. Sí, 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 insomnio. Vaya. Pues, amigo, te agradecemos mucho que hayas compartido estas experiencias que has tenido, y ojalá no sea la última vez que platicamos. Pero, pero, como, como te, les digo a ustedes, los fantasmas sí existen. Sí, claro. Sí existen. No es, no son falsos. No es una invención. No es una invención. Perfecto, amigo, pues, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Que descanses, buenas noches. Gracias. El fantasma errante. El fantasma errante.